Y si, ¿por qué hicimos una excepción? Se la merece, él se la merece la excepción. Se la merece su momento. Nosotros y los televidentes y las televidentes y todos los que son consumidores de podcast. Porque hoy tenemos al director de Anfiga Podcast, para los que somos consumidores, sabemos que es un lugar que alberga un montón de buenos contenidos dentro de los más importantes de Latinoamérica. Y estoy hablando de Tomás Bisón, su director. ¿Quién está aquí presente? Bueno, muchísimas gracias. Tomás querido. Muchísimas gracias por toda esta bienvenida. Qué lindo, a ver, te enganchamos justicia. No, no, no. Y eso que son días movidos en Argentina. Sí, vamos al lado, tremendo. Algún podcast se vendrá también, ¿no? Y sí hay que aprovechar. A Río Revuelto sale un podcast. Está muy bien. Contá lo primero que estás haciendo acá en Montevideo. Bueno, vinimos a presentar un ciclo que tuvo un episodio acá en este ciclo tan lindo que lo veo seguido desde Argentina, que es una escucha inmersiva de un episodio de fugas. Un episodio que se escapan las mujeres de la cárcel del Cabildo, que es un episodio de nuestra segunda temporada. Y se presenta mañana a las 18.30 en la FIC, en el marco de lo que es el ciclo de Memoria y Dictadura 2023, que está organizando la FIC. Así que ahí estaremos presentando este capítulo. Luego participan, bueno, las expresas que participaron del podcast y de la fuga. Y después hay un pequeño ping-pong de preguntas y respuestas sobre lo que fue la producción y demás. Así que bueno, eso es mañana. Mañana a partir de 18.30. 18.30, sí. Para la escucha inmersiva ya está agotado, pero después a las charlas se puede ir libremente. Sí, 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 entiendo que sí. O sea, no hay más auriculares. No quedarían auriculares disponibles. Yo me mandaría. Por la duda me mandaría. Nunca se sabe. Siempre puede sobrar uno. Bien, vale hacer ahora la aclaración que mientras estamos hablando, hay unas imágenes atrás nuestras que están vistiendo esta nota y que tienen a Moria Kazan y tiene el título de la UAM. ¿Qué es este podcast que salió hace nada? 15 de septiembre, por ahí. Sí, acaba de cumplir un mes. Acaba de cumplir un mes. Un podcast que bueno, que ya apenas salió, por lo menos acá en Uruguay, estuvo en el ranking de los primeros. Si no, sí, está ahí el uno o el dos, está peleando. Sobre la vida de Moria, ¿cómo nace este podcast? ¿Qué viene de la línea de estar haciendo como estas biografías, de personajes icónicos de la Argentina? Exacto. Esta es como un cierre, como le estamos diciendo ahora, nuestra trilogía de biografías sonoras que hicimos desde Amfibia Podcast junto a Spotify Argentina. Hicimos la de Basta Chicos, la historia de la vida de Ricardo Ford, Intoxicado, la de Pity Álvarez el año pasado. Y este 2023, la de Moria Kazan. Y viene a ser como una continuidad de lo que fue la de Ford, la del 2021, en esta idea de tratar de pensar la cultura popular argentina a través de grandes personajes y del universo que hay atrás. Y es la primera de estas tres que cuenta con la protagonista. El primero, bueno, falleció. El segundo está en una situación complicada con la justicia. y ella, bueno, participa acá y, bueno, fue un gran desafío. Y justamente hablando de los desafíos, ¿no? ¿Desde qué ángulos decidieron también contar esta historia de Moria? Que es un personaje que siempre fue muy libre en su vida y contando su vida, ¿no? O sea, no se calla nada, no se guarda nada. Eso lo tienen que haber pensado. Sí, claro, nosotros cuando encaramos este proyecto sabíamos que teníamos dos desafíos principales. Uno, el desafío que contempla hacer una biografía autorizada. Digamos, que es con la participación y, bueno, siempre hay como en la cabeza de un productor las tensiones que puede llegar a ver sobre qué temas toco, a quién entrevisto, a quién entrevisto, de qué hablo, hago enojar a la protagonista o no. Y la verdad que en ese sentido eso fue superado porque a ella, digo, le importa poco lo que dicen de ella con su filosofía quiénes son. Así que nos dio total libertad para la creatividad y demás. Así que estuvo bueno. Y el otro gran desafío era qué decir de este personaje que debe ser uno de los más narrados de la historia de la televisión argentina. No solo por los medios, sino por ella misma, que lo ha contado todo, ha demostrado sus peleas con su hija, con sus parejas, lo ha expuesto todo. Y, bueno, creo que ahí me parece que lo que encontramos fue una mirada joven sobre el personaje, el equipo, todo lo que integramos, que somos más o menos unas 10, 12 personas, en su mayoría somos personas sub-35, sub-36, que no conocieron a la Moria ni hablar del teatro de revistas, pero tampoco tanto a la Moria de los reality show por ahí sí, pero no tanto las películas de Almedo y Porcel. Entonces era como darle una nueva mirada desde hoy a ese personaje y tratar de, en los diálogos que tuvimos, tuvimos como cinco jornadas de cuatro o cinco horas cada una, tratar de ir encontrando nuevos puntos de vista sobre el personaje hoy, para pensarlo desde hoy. Clarísimo, porque además es un personaje que también tiene un libro, que yo pensaba en el momento, se menciona, a veces hay como algunas cosas de ahí, pero que difícil trabajar ya teniendo un libro con todo lo dicho, de buscarle como ese ángulo nuevo. Sí, el libro fue una fuente, fue una de las fuentes principales al inicio, incluso cuando le hacíamos la entrevista decíamos, por favor contanos esta anécdota que la contaste ahí, pero la queremos tener en audio. Y algunas, bueno, crecían, otras no, porque también ella misma se va olvidando, ese libro tiene unos, no me acuerdo, creo que tiene diez años, entonces no le da el mismo peso, por ejemplo, a algunas historias que le da hoy. Entonces, bueno, la idea sí, era ir tratando de hurgar primero en su memoria y después, bueno, lo que solemos hacer nosotros, que es ir a buscar todo ese coro de personas que la rodean, que nos pueden dar más información para ir a buscarla de vuelta a ella, como para tener un nuevo feedback, ¿no? Entonces, y bueno, y darle la mirada que intentamos darle desde Amfibia, no tanto, o sea, desde los podcasts, pero también desde la revista, desde la revista que ya tiene 11 años, que es pensar el personaje, pero qué hay más allá, o sea, de qué nos habla esta persona de la cultura popular argentina, o de una manera de hacer televisión, o de una manera de ser famoso, o de una manera de vincularte con tu hijo, con tu hija en este caso, tratar de pensar un poco más allá. Delísimo. Y cómo es seguir a Moria en su día cotidiano, porque tienen partes, ¿no?, que, bueno, llegan al teatro con ella, yo qué sé, van en el auto con ella, ¿no? Hay como una cosa como más íntima, ¿no? Sí, no, es una locura, o sea, ahí, por lo menos, a mí lo que me pasó es darnos cuenta de, bueno, lo que es moverse con una persona famosa real, 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 porque, digamos, nosotros en Ford, por ahí nos habíamos acercado a las celebridades, habíamos conversado con varias personas, y habíamos hecho un ejercicio similar, pero en este caso es una persona que realmente no puede salir a la calle, y entonces incluso hay una de las escenas que se cuenta en el primer episodio, que es que ella nos cuenta cómo logra su salud mental. Claro, y nosotros creímos que nos iba a decir, no sé, tomo ribotril o tomo alguna cosa como para que me baje, y no, era tapones para los oídos, para tratar de, manteniendo una buena onda, pero que no sea una invasión permanente a tu mente, el griterío y el pedido de cosas. Así que no, y después, nada, conocerla a ella también en la intimidad, y conocer, tratar de ir a fondo en su personaje, y darnos cuenta que mucho de lo que muestra es así, o sea, es esa transparencia, es ese personaje. No hubo sorpresas, digamos. Sí, pero que profundizaron algunos prejuicios que ya teníamos, que era esta soltura, digamos, esta cosa de que vos rápidamente ya corta la distancia entre famoso y no famoso, digamos, entonces enseguida te da ganas de tomar unos mates, o de comer algo, no es alguien que te marque esa distancia, y nada, fue conocer un poco más, y lo que sí nos sorprendió algunas cosas es la energía, por ejemplo, nosotros salíamos de las entrevistas que eran largas, estas cinco horas, y salíamos con la cabeza medio atontada, de escuchar tanto, de prestar tanta atención, y estar atento a todo. ¿Y grababan las cinco horas de conversación? Sí, por ahí, con pequeños cortes, pero era realmente muy largo, y terminábamos, y nosotros nos volvíamos a nuestra casa, y ella se iba a hacer una obra de teatro, yo decía, no, la energía de esta persona, o sea, es muy, muy intensa para el trabajo, se toma todo con mucha responsabilidad, y no para un minuto. Entonces, eso sí nos sorprendió, como diciendo, no, no sé dónde sacan energía. Bueno, y hablábamos por fuera también de que acá en Uruguay estamos como en el mes de las personas mayores, y es como que le sacás la edad, es como que no tiene edad. Claro, hoy cuando vinculaste a Moria con el mes de las personas mayores, a mí me, como que me, oye, ¿cómo? Y escuchando pocas más todavía. La realidad es increíble. Se ha tenido un discurso en contra de eso, o sea, está en contra de la jubilación, de la idea del jubilado o la jubilada, sino que habla más de jubileo, y habla de, bueno, de siempre vivir el presente, de siempre disfrutar, que es algo de las cosas que nos fuimos encontrando y que son muy actuales, ¿no? Esa idea de tratar de romper con estereotipos de edad, de género, digamos, de qué hacer, del deber hacer o no hacer. Y no, nosotros tampoco, jamás uno lo... De hecho, hay como... Tratamos de profundizar bastante en la abuela Moria, digamos, que tiene dos nietos, y era difícil como hablar también de eso y a ella también como la palabra abuela también le cuesta, digamos. Nada, y esto de todo el tiempo reinventarse, me parece que es algo que ella lo tiene, es natural, que le sale, genuino, y bueno, nada, este nuevo noviazgo que tiene, siempre es una persona sin edad. Claro, no sucede. Tomás, me interesa, porque acá hemos tenido productoras, realizadoras, de todo, pero no recuerdo haber tenido directores, ¿viste? ¿Qué implica la dirección? Estar al frente, ser el director de un podcast. Mirá, son roles... Dentro de la industria del podcast hay como varios roles. Es difícil identificar los roles porque, por un lado, como son equipos a veces más chicos, uno termina haciendo muchas cosas, y por otro lado, porque todavía no están definidas determinadas acciones, entonces se lo iba buscando. Lo que pasa con mi figura en proyectos como este, o como por ahí puede ser en Fugas también, o en el caso de Basta Chicos, es que termino siendo... Es una figura que está desde el inicio, desde que se tira un brief, digamos, con la idea, con las líneas narrativas que uno quiere, pasa por toda la producción, pero siempre manteniendo un ojo en el contenido. O sea, en el punto de vista de dónde contar la historia. Me parece que ahí está. ¿Qué? ¿Cómo si se corre algo? Claro, ¿no? Lo traes un poquito. Siempre estar atento a cuáles son las líneas que se van, digamos, los episodios hacia dónde apuntan, cuál es el arco general, qué es lo que nos falta, qué es lo que nos sobra, qué tenemos que ir a buscar. Digamos, dentro de los podcasts por ahí norteamericanos, o algunos de afuera, le ponen el nombre de showrunner, que también está en medio de moda en la serie de televisión, pero poner showrunner es como quién lo va a entender a esto. Por ahora, pasamos después. Claro, como para... Si ya director nos cuesta... Claro, claro, empecemos más abajo. Porque otro rol podría ser, digamos, el de la producción ejecutiva, digamos, que es otro rol que yo suelo tener en algunos proyectos, pero eso está más ligado por ahí a lo comercial o a lo legal o a otro tipo de responsabilidades que por ahí a veces no tienen que ver tanto con el contenido. En estos proyectos, o sea, es como la dirección del equipo y del contenido. O sea, de pensar, digamos, junto con... Es un trabajo donde meto mano en guión. O sea, si bien el guionista, que es el pollo es Betritsa, alguien que hizo magia en este proyecto, o India Molina, que fue productora general también y estuvo muy metido ahí, muy metida ahí, también estar cerca del guión. O sea, nunca como alejarse del todo. Y eso es algo... Creo que es algo muy del podcast, ¿no? De como estar en todas las etapas tratando de que no se escape nada y siempre con la historia en la cabeza. Y además, los vínculos con... Bueno, en este caso Spotify, los vínculos con la protagonista, todo lo contractual, digamos. También tiene que ver todo mucho con un proyecto más global. Y con Damián también, Tenés que estar como atento que Damián es el que va llevando y hace la entrevista, ¿no? Que no falte algo. Exactamente. Sí, no, el tono... Bueno, el vínculo con él, el tono que entienda la historia, digamos, poder transmitirle lo que pasa en las entrevistas. O sea, Damián participó de algunas, pero de la mayoría no. Entonces, tratar de contarle el mood, digamos, sí, ese vínculo que por ahí en esta, como ya está bastante aceitado, es el segundo que hacemos con él, por ahí eso salió más fácil, más rápido, no hubo tanto, pero en el primero sí, digamos, como bueno, cómo diferenciar lo que era su tono YouTube con un tono podcast, digamos, es como algo que vas buscando y, bueno, en ese sentido, ese rol que le hemos puesto, que le he puesto director es que me parece que tiene que ver con todo eso. Bueno, recién hablabas tono YouTube, tono podcast, dijiste que todavía es difícil definir roles dentro del podcast. Bueno, ya que te tenemos acá y que sos director de una de las productoras más importantes, me gustaría saber tu definición del podcast. Del podcast. Yo creo que, o sea, hay múltiples, la que me gusta es el audio, un poco lo decías vos en la intro, es la de audio on demand en alguna plataforma, digamos, donde vos lo escuches. Digo, ahí te vas a encontrar con de todo. A mí las que me gusta hacer y las que me gusta escuchar son las que son, son historias o, o, sí, historias producidas para ser reproducidas de esa manera. O sea, producidas para ser escuchadas en plataformas de manera nativa, digamos, no recortes que vienen de otro lado, sino que son pensadas para quien lo está escuchando de manera como podcast. Y, particularmente, lo que me gusta es la no ficción, los documentales. Estamos participando en alguna producción de ficción, pero claramente nos hemos especializado en eso. Así que tiene que ver con eso. Básicamente son historias en audio que son reproducidas on demand en plataformas. Conversaciones no son podcast. Sí, 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 también, también, sí, obviamente. Si son pensadas para también ser reproducidas directamente en una plataforma, a veces que también, a ver, tiene características propias aún las entrevistas o las conversaciones que son pensadas de esta manera. Suelen ser atemporales, suelen no tener un inicio que tiene que ver con el tiempo, con la hora, con si hace frío, si hace calor. Bueno, hay una manera de producir entrevistas y conversaciones también para un formato on demand, que también las hacemos. O sea, nosotros ahora tenemos al aire un podcast que se llama Batalla Cultural, que es, por ejemplo, de política para cubrir las elecciones de Argentina, El Deseo de Pandora, que es un podcast feminista, Todo es Fake, que es un podcast sobre cultura digital. Lo hacemos también, pero creo que, me parece que la clave está en eso, en pensar cómo se va a escuchar esto. ¿Por qué crees que el consumidor del podcast tiene una fidelidad particular, ¿no?, hacia el podcast, que no se da tanto de repente con los contenidos audiovisuales, que a veces uno sigue un poco algo, pero medio que lo abandona y me da la sensación que como con los podcasts hay como, capaz que no es tan grande, no es todavía, no es tan masivo, pero fiel. Sí, bueno, hay dos cosas, por un lado, o sea, son comunidades fuertes, son comunidades sólidas, con determinados podcasts tienen muchos seguidores y seguidoras, entonces eso hace que, incluso son podcasts muy largos y son muy escuchados, y por otro lado, también hay algo del tipo de usuario que escucha el oyente que es distinto, que es más paciente, o sea, porque el tipo de consumo del contenido también es complementario, no te requiere toda tu atención, entonces vos podés estar haciendo otra cosa, entonces hay algo ahí de gente que por ahí se entusiasma con algo, encuentra algo, es muy inquieto el que escucha podcast, encuentra algo que le gusta y por ahí se hace fanático o fanática, me parece que también hay algo de eso, de ese tipo de seguimiento. Y con Amphibia que está hace mucho tiempo, de anterior a la pandemia, hubo como una explosión, ¿no? en la pandemia o después de la pandemia. Del podcast. Del podcast, digo, porque como que estamos cerrados y caen muchos... A nivel escucha, sí, a nivel escucha, particularmente en nuestra productora, creo que el de Ford fue un pico muy fuerte, se escuchó muchísimo, saltó a todos los medios, o sea, se habló en la televisión, se hablaba en la radio, salían en los medios, o sea, se habló mucho de eso, hizo mucho ruido, muchas escuchas también, fue muy importante a nivel de eso, de gente que te va diciendo, o sea, te vas encontrando mucha gente que lo escuchó, como fenómeno más masivo, y a partir de ahí yo creo que crecimos mucho, el de Piti también muy fuerte, y este yo creo que es el que hemos logrado un rebote muy, muy importante. Por ella. Sí, por ella, porque ella se sintió parte y entonces lo movió en, no sé, lo contó con la mesa de Mirta Legrán hace poco, lo dijo bailando por un sueño, lo escuchó todo, le encantó, lo escuchó después de haber sido publicado. Eso es increíble, eso no es menor, ¿no? La confianza de una figura que diga, hagan. Fundamental, creo que eso no hubiera salido así de bueno si ella no nos hubiera dado esa libertad y que lo escuchó y nos daba feedback con el podcast ya recontra publicado, digamos, si hubiera algún problema ya está tarde. No, pero ella es súper contenta y eso no, se escuchó muchísimo y sigue siendo, creo que sigue estando top 3, top 5 de lo más escuchado a pesar de que se publicó hace un mes y medio y que son esos 9 episodios y no van a salir más, pero sí, se sigue escuchando muchísimo. Buenísimo. Bueno Tomás, muchísimas gracias por haberte tomado la molestia de venir hasta acá. Suerte, entonces, en la FIC, recuerden mañana a partir de las 18.30 esta actividad de la que hablábamos al principio y bueno, capaz que... Tremendo placer, la verdad. No, la verdad es que tenemos nuevamente. Y uso este espacio como ejemplo para lo que debería pasar en algunos medios también en Argentina, tanto en radio como en tele, pasa poco que se le dedique 15 minutos a hablar sobre un producto y gente que lo escuche, además me parece que está buenísimo. Vamos arriba. Muchas gracias. Gracias Tomás, un placer. ¿Verdad?